Luis Coronel, mi chiquis y Natalia. Oye, que por cierto ya me dijeron, le habíamos muy juntitos. No te hagas, no. A ti y a Natalia. ¿Qué están haciendo juntitos? ¿Qué? A la daza con la chiquis, sí es cierto. ¿Qué están haciendo con el daza? Estamos trabajando. Ajá, esto se llama trabajo. ¿Qué están haciendo? Vamos a reconocer a unos jóvenes muy importantes que son muy trabajadores. ¿Y por qué estamos juntos por esa razón? Por esa razón, nada más. ¿Y usted, mi Natalia, por qué está juntito con mi muchachito? Yo nada, yo aquí he venido a cantar. ¿Es una saltacuna? Pues un poco, un poco, sí. Estoy aquí viendo cómo le van aquí a los jovencitos. A los jovencitos. Le voy a dar yo aquí un poco de correa. Aguaulico al perro, aguaulico al perro. Y seguimos aquí con esto. El propio de Natalia. Y seguimos con más de este maravilloso evento. Y al regresar, no se me mueve usted de su lugar, porque viene ahora un homenaje, perdónenme, bien emotivo. Y es que la verdad es que estamos muy contentos y muy agradecidos con todo esto, muy emocionados, porque viene un homenaje bien emotivo, Ana Bárbara, con ustedes, contigo, con Leonardo Aguilar también, como también con Joan y con Joan Sebastián. Para Joan Sebastián, todo esto es regresar. Y no prenderse la radio, no se me mueva. Ah, la nerviosa me puse, qué barro.